así vas a vender tus bitcoins, te guste o no te guste, pero la realidad es la realidad y hay que tener los pies en el suelo, esto es súper importante bien, ¿por qué digo esto? ¿por qué digo esto? me ha habido un poquito de controversia en un vídeo que he colgado por ahí y básicamente decía que hay dos formas en las cuales te puedes vender, te forma totalmente voluntaria tu bitcoin te lo pueden quitar por embargos, por lo que sea, empiezan a hacer el gamba, bueno ya sabéis, ¿no? como en su día se hizo con el oro en Estados Unidos decía ya, pero es digital, esto lo puedes esconder más, al final te trincan, si quieren trincarte te trincan, ¿vale? y ahora vamos a hablar sobre la renta, porque ha habido alguien que me dice, bueno ha habido dos personas que me han dicho debes rectificar, y oye, cuando alguien tiene razón, tiene razón, y si me equivoco rectifico o, si tengo razón, más aún rectificaré, pero por la razón que tengo os voy a enseñar algo, ¿vale? que no os enseña a nadie y hay que estar al día pero al día desde hace un año, no de ahora, ¿vale? y ahora lo vamos a ver sobre la obligación de decir lo que tengo y lo que no tengo, sea para hold o sea para lo que sea cuidado, cuidado porque os van a follar acuérdalo de lo que os digo y sobre todo porque la mayoría de la gente, cuando compra Bitcoin, llega, cambia en USDT y ya ha hecho la primera permuta y luego cambia a Bitcoin y ya ha hecho la segunda permuta que no os enteréis de nada, pero bueno, ahora lo vamos a ver para dejarlo, sobre todo para que lo tengáis claro, clarísimo y no lo digo yo, lo dice el Boletín Oficial del Estado cuidado ojo que luego, no, es que hay una consulta vinculante del año catapún cuidado ojo bien, volvamos a la venta de nuestros Bitcoins de forma voluntaria vale llevo días y habéis visto por los comentarios, ¿no? preguntándoos cuál sería vuestro objetivo ha habido gente de, no, comprar más Bitcoin vale si tu objetivo es abstracto no tienes ningún objetivo en la vida entiendo que digas comprar más Bitcoin eso es porque tienes poco entonces es normal que quieras comprar más pero el objetivo de ese Bitcoin, ¿cuál es? comprar algo facilitarte algo quitarte de encima una deuda una casa, un coche una seguridad cuando te jubiles lo que sea lo que sea sí muchos, la mayoría ¿vale? habéis contestado como se debía como se esperaba otros con más planificación de de inversión incluso otros con más planificación de inversión pero al final habéis dicho ya, es que mi objetivo es esto ¿vale? eso es el objetivo eso es lo que yo preguntaba a buen entendedor pocas palabras lo que a GBCG se nos va a la pinza y queremos quiero más Bitcoin yo sé que tienes poco y que quieres más ya pero voy a a ver, que la pregunta no era esa copón que sí, que todos queremos más Bitcoin yo creo que cuesta poquito colaborar cuando se hace una pregunta no yo soy más listo yo quiero más no sé bueno, eso ya cada uno es cada uno y hace lo que quiere cuando quiere, como quiere y con quien quiere entonces a ver vamos a lo que vamos a lo importante ¿vale? el estudio que he estado lo que yo he estado viendo a la conclusión a la que llego es que todo el mundo tiene un objetivo X ¿vale? ese objetivo cuesta más dinero ese objetivo cuesta menos dinero no importa al final no es algo abstracto más Bitcoin más dinero algo abstracto ya, pero ¿qué voy a hacer con ello? cuando yo consigo mi objetivo vendo mi Bitcoin para cumplir con ese objetivo incluso en muchos casos he podido observar que aunque no tenga para con todo para cumplir exactamente al 100% con el objetivo vendo mi Bitcoin y con la fiat que tengo mis ahorros lo junto todo y cumplo ese objetivo ¿vale? sea comprarme la casa sea un apartamento en la playa sea un coche nuevo sea lo que sea entonces ¿cuál es la forma más fácil y más sencilla de que tú vendas voluntariamente tus Bitcoins? que cumplas o que creas que cumples con ese objetivo con ese sueño o que tengas una necesidad en un momento dado imperiosa de venderlos por la razón que sea es decir a mí yo una de las cosas que digo si yo mañana tuviera que vender todo lo que pudiera tener sea mucho o sea poco por una cuestión de salud mañana está vendido bueno está vendido ayer o sea eso está claro entonces cuidado con lo que pensamos que muchas veces no digamos este agua no beberé y al final te toca el agua pero lo que sí es cierto es que si cumplimos nuestros objetivos nuestro deseo vendemos nuestro Bitcoin y yo creo que ese va a ser el camino es decir Bitcoin va a subir lo suficiente para que la mayoría de los pequeños ahorradores cumplan ese objetivo lo vendan y pase a manos de quien tiene que pasar de quien pasará yo siempre voy a decir lo mismo venderlo todo nunca nunca inclusive una de las cosas que hace ya años dije no guardar 0.1 Bitcoin en una cápsula del tiempo hace nada valía 500 yo cuando hice esa cápsula lo valía 500 ahora vale 5000 la cosa cambia es un por 10 sin hacer nada sin que te provoque nada si no lo necesitas ahí está los que no lo necesitáis a largo tiempo oye felicidades genial porque es lo ideal cuanto más largo plazo en teoría llegará luego he tenido gente que guay a mí me gustaba una respuesta en TikTok que me decía no para mi granja para seguir evolucionando mi granja luego seguir invirtiendo pero mis vacas mis ovejas vale y luego todavía todavía ha habido gente que la ves y dices gente moderna moteros y no sé qué eso es una estafa Bitcoin es una estafa todavía no te has enterado madre del amor hermoso o los de bueno pues cuando se mine Bitcoin no sé qué no sé cuánto o gente que ha interpretado que yo le estaba diciendo que vendiese su Bitcoin o sea de verdad hay veces que el cerebro es muy muy corto muy corto tío escuchar lo que se dice escuchar las palabras que se dicen eso es primordial vale igual que con declarar vale o tributar que tiene que ver una cosa con la otra estás obligado a declarar absolutamente todos los saldos que tengas en criptomonedas todos no los que tengas fuera eso es el 721 los que tengas fuera mayor más de 50.000 euros vale en el extranjero en España todos vale para muestra un botón vale porque es que hay veces que es muy difícil de verdad muchas veces con vosotros yo intento daros lo mejor que tengo lo mejor que doy pero a veces lo mejor que doy no será suficiente para muchos bueno ahí ya cada uno pero la realidad vale es que tenéis el boletín oficial del estado os voy a dejar el link aquí para que para que sigáis y os vayáis porque claro si alguno ha hecho la declaración de la renta o no sabe cómo hacerla o no tiene bajo ni la idea vale bueno pues tenéis aquí saldos en monedas virtuales y tienes que decir los saldos evidentemente tiene hueco para no demasiado pero tienes que ponerlos tienes que ponerlos y no este año desde el año pasado ojo ojo cuidadito porque llegar a alguno que tenga no es que yo estoy holdeándolo si vamos a suponer vamos a suponer que lo has hecho bien cosa que dudo pero vamos a suponer que lo has hecho bien y no has cambiado euros por UST y luego has comprado Bitcoin directamente de euros has comprado Bitcoin y encima lo tienes en Binance o lo tienes en Bitleches vale Bit2Me por ejemplo cualquiera de las que están aquí en España y no dices los saldos que tienes ¿sabes que te van a follar? ojo cuidado porque es obligatorio declarar y eso es declarar otra cosa es que sea un obligado tributario no va a ser un obligado tributario siempre y cuando no se haya hecho permuta y se haya llevado a hold directamente desde el euro cuidado sin pasar por una stablecoin porque eso ya es una permuta tenerlo muy en cuenta yo os digo esto porque yo os quiero mucho ¿vale? mi comunidad sobre todo mi comunidad a mí es la que el que quiere venir a hacer aquí el gamba vale pero mi comunidad yo procuro cuidarla y por eso os lo digo el que avisa no es traidor es avisador ¿vale? entonces a partir de aquí cada uno que siga pensando lo que quiera que siga por uvas hasta que las uvas le ahoguen ¿vale? hasta que las uvas le ahoguen por listo en fin sigamos ¿qué pasa con Bitcoin? comenzamos bueno 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 ahora os dejaré el link por aquí para que cada uno luego haga lo que quiera y lo que crea conveniente por muy especialista que se crea que es bien esta mañana teníamos una operación muy guay muy bonita y muy cordial aquí en Prime XBT recordar que hicimos las las compras estas tres compras hemos hecho aquí una dos y tres ventas en este punto y dijimos bueno pues en base a qué podemos volver a entrar en cortos no esto ya dijimos que iba a pasar también lo he dicho por la mañana ha pasado tal cual hemos vuelto otra vez al mínimo del canal ahora lo vamos a ver en la otra gráfica y que me he hecho después me he hecho una compra por debajo del mínimo del canal y os voy a explicar por qué y de momento pues bueno ahí está que voy a hacer ahora mismo con vosotros cerrarla y me llevo otro pellizquito a la sac tacatas al bolsillo vale y ya veré en qué momento vuelvo a ver otra cosa si veo que aguanta la zona vamos a la gráfica y vamos a ver lo que hemos visto esta mañana que era ni más ni menos que esto dijimos que se había roto por debajo y posiblemente en el siguiente toque se iba a romper por arriba justo se ha roto por arriba también decíamos que si no podía vale con eso nos iríamos al mínimo anterior efectivamente no ha podido en la siguiente vela ha abrazado pum y nos hemos ido al mínimo anterior tal cual de hecho inclusive ha intentado salirse del canal y justo oye qué casualidad no se ha salido del canal toque 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 clavadito y no se ha salido de momento puede venir a testearlo otra vez e irse pam a esa zona de mínimos 50.000 850.000 750 vale vamos a ver si si lo hace o no de momento vale operaciones muy simpáticas muy guays y oye carta en la mesa presa dinero la saca esto es lo importante el resto es aire vale lo que tengamos en operaciones abiertas que no conseguimos que no sacamos que no tal es aire si entonces como decían en el libro del arte de la guerra que os lo recomiendo a todos triunfan aquellos que saben cuando luchar y cuando no entonces aquí pasa exactamente igual esto es un juego psicológico esto es un juego de ajedrez en muchos aspectos y hay que intentar saberlo adivinarlo nos vamos a equivocar seguro una no muchas veces pero es posible pues claro que es posible bien detalles importantes ahora mismo a tener en cuenta después de que rompimos la línea de tendencia ascendente la hemos pasado vale esta ya no nos va a ir para nada esta otra que tenemos aquí vale esta línea de tendencia que cae tarde o temprano y probablemente después de buscar una que va a ser vamos a ponerla aquí aunque esta está en otra temporalidad pero para que lo entendamos vale vemos toque 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 falsa ruptura rompo me apoyo me apoyo y ya la pierdo vale importante la hemos perdido hacia abajo la zona de 50 RSI retestea en 4 horas va a ser bastante clave bien si nos vamos a las medias y encendemos un poquito el árbol de navidad vale que pasa que tenemos la media de 50 en 4 horas que de momento nos está sosteniendo bien la vela de 4 horas de momento es muy buena de momento vale volvemos a lo de siempre todo lo que cae enseguida se compra si nos vamos a diario pues vemos que estamos dentro del canal que teníamos señalado y ahí sigue no nos volvemos locos pero ojo aquí está pasando algo muy importante y algo que vamos a ir a retestear probablemente que es la EMA 20 está la línea naranja fijaros como de momento nuestra línea de medias ha subido y está cambiando de verde a rojo si este cambio es súper importante vamos a ver cómo cierra porque hasta el cierre puede volver a ponerse verde y si mañana sigue a rojo vale importante para que siga descendiendo normalmente fijaros salvo excepciones como esta que se queda lateral en teoría debería de cambiarla en el script porque esta debería haber sido de color naranja pero bueno tengo otro script en el que cambia de ese color vemos que cada vez que cambiamos a rojo pues hacemos una caída mayor cambiamos a rojo hacemos una caída mayor cambiamos a rojo hacemos una caída mayor en este caso y tal y como viene la curva tal y como vino aquí probablemente caigamos a rojo zona de caída más que posible y más que probable los 47.500 y si 50.000 vale 50.000 yo creo que está claro 47.500 ojalá sería maravilloso pero donde me fiaría yo más al menos como primera parada en caso de que fuera así la EMA20 la línea naranja que tenemos aquí en torno a 48.659 está bastante bastante bien evidentemente si esto va cayendo y esto va subiendo llegarán a un punto donde se encuentren y ese punto de encuentro en principio está en la zona de 50.000 ya vamos a ver qué cumple si cumple cómo cumple cuándo cumple y de qué manera cumple dicho esto ¿qué pasa con el total market? boom oír rojo rojito y la dominancia verde verdecita bitcoin cae lo que decíamos bitcoin cae dominancia sube premio eso es lo que buscamos ¿vale? y que caiga más y que suba más lo importante al final es lo dicho que siga subiendo para poder tener ese bullrun de altcoins que buscamos el dólar antes por su parte también cae cosa que bueno no nos viene mal tampoco por otra parte y las altcoins pues sufren un poquito evidentemente pueden venir momentos de compras en los que estabais esperando hacer alguna comprita alguna cosa pues bastante bien porque puede venir normalmente todas estas que han pasado la resistencia principal lo lógico es que hagan retroceso a una zona de soporte ¿vale? el EPT por su parte tocó ayer la zona de resistencia y lo lógico es que se venga desde la zona en la que está quizás un poquito más abajo hasta la línea clara hasta los 11 más o menos desde 13 y 14 hasta los 11 es zona de soporte porque bueno tenemos todas estas mechas este escaloncito que tenemos aquí pero bueno ya vemos que retesteo 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 y zona retesteo pues tendrá que venirse más o menos a esa a esa zona people per z z z c perdiendo un 9.34 z c no termina de salir del pozo elite high tita 8.25 8.25 después de tocar la resistencia no ha podido se nos viene abajo a ver si nos da una buena opción de compra y y no digo nada luego ya cada uno que haga lo que quiera 8 edu riff bueno lina también tenemos aquí con otro 8.38% velas amphi también está por aquí rose 7% hay bastante sufriendo naka nakamoto games 7.23 después de ir a la zona de resistencia igual para atrás rune también se nos viene para atrás otro 6.94 bueno a zona de de teorisco soporte un poquito más abajo todavía y bueno hay bastante sufriendo mira 6% 6% pp dot también está por aquí dot contra el dólar hay 6.40 bueno todavía puede caer un poquito más o bastante más depende de cómo se dé la cosa rem también está por aquí iluvium trias flow todas perdiendo un montón por todas por encima del 5% arbitrum también 5.76 consolidando toda esa zona y le queda bastante todavía one inch y nj también 5.34 no puede con la resistencia está todavía dentro de ella 2.559 igual hasta que llega otra vez a la zona de 10 centavos tiene un pellizco spell basic attention troc en TRB cash que refresca más también lo tenemos un 5.36 después de la ruptura de los máximos históricos pues bueno retroceso lógico sería a la zona de 0.14 y medio para poder comprar más edera hasgraf que ayer se pegaba un disparo importante pues hoy retrocede un 5.54 está retrocediendo más bueno ha ido a lo que bueno dijimos puede ser que nos empiece a formar un canal ahí bueno pues vamos a ver ahora cómo reacciona cómo consolida si lo vuelve a ir a tocar y luego se va a la parte más baja pues ya veremos a ver normalmente en estas cosas si el mercado se lo permite el comportamiento será lo que ha hecho venir aquí tontear intentar volver a ir a otra vez a esa zona y luego ya bajará a la otra parte del canal más o menos es un movimiento aproximado ya sabéis cómo se se pueden generar esos movimientos incluso con una ola más arriba ya veremos cadena también perdiendo un 5 y pico compound un 5.41 a ver compound cómo vamos la resistencia no puede no ha llegado a ella y viene atrás un poquitito iotx estos días son los que se sacuden bastante porque hay mucha gente que pierde dinero en altcoins y pasan su dinero a bitcoin lo sacan del mercado no saben qué hacer dudas pues eso al final hay que actuar claro y conciso mira 4.60 con cardano qué pasa que encima están abrazando velas de varios días entonces usted puede hacer que la caída sea un poquito mayor a la zona de 0.56 por ejemplo aquí el tema de bitcoin cash tres cuartas de la misma otro cuatro y pico solana 4.69 también pues ha tocado la resistencia ha tocado la resistencia no puede pues bajo retroceda a coger dinerito a lo mejor a la zona de 100 101 vale y así suma y sigue suma y sigue bitcoin cash o sea avax también por aquí link que también la tenemos en cartera ha venido se ha apoyado la zona de soporte veremos a ver si la pierde o no la pierde en favor más de la zona de 19 90 16 96 17 y bueno y así suma y sigue muchas sufriendo muchas que están ahí un poquito un poquito chungas y luego tenía pendiente alguien que me había preguntado pero no lo tengo por aquí a ver si puedo un segundito porque tenía una captura y es bastante interesante y lo tengo aquí porque era una pregunta bastante completa vale sobre el tema de la renta y dice corregidme ahora se puede comprar casas directamente dando tu parte de bitcoin como pago a ver me voy a poner aquí para poder contestar de la forma correcta dando bitcoin como parte del pago Hacienda te iba a quitar de ello no a ver tú cuando compras una casa cuidado es que yo no sé si has comprado una casa alguna vez en tu vida o no cuando tú compras una casa pagas unos impuestos vale Hacienda automáticamente sabe que has comprado una casa ya te preguntará de dónde ha sacado ese dinero no te va a quitar ese bitcoin en ese momento y que tú puedas pagar con bitcoin es porque la otra parte lo acepte pero no tiene por qué aceptarlo porque no es moneda de curso legal con lo cual al no ser un bien de pago tampoco tiene por qué aceptarlo eso sería un trueque básicamente vale bien otra cosa si tienes bitcoin sin comprarlo o sea comprado por ejemplo en 2017 sin declararlo desde ese año y lo usas en 2024 ha prescrito las obligaciones que tuvieras no tú tienes ese bien comprado las obligaciones luego lo vas a cambiar a moneda fiat en el momento que cambias ha hecho la operación y si lo has hecho en el 24 lo tendrás que hacer en la declaración del 25 es donde tú has es como si hubieras holdeado si tú holdeas a ver si tú holdeas no tributas eso no quiere decir que no tengas que declarar como hemos visto vale y vuelvo a insistir y os lo vuelvo a enseñar porque claro ahora os dejaré os dejo aquí aquí esto vale aquí vale tienes una cosa es declarar que es esto los saldos en monedas virtuales que tienes que lo tienes que ponen tu declaración de la renta y otra cosa muy diferente es que sea un bien tributable no lo has vendido con lo cual no ha tributado porque como las compran euros ha hecho un hold ahí está como cuando compras una acción efectivamente correcto pero eso no quiere decir que lo tengas que informar mucho cuidado con esto vale bien ahora que pasa que yo lo compré en el 17 lo he estado holdeando ahora lo vendo en el 24 al carajo otra cosa es que tú hayas hecho esa operación y lo hayas vendido en el 17 y ese dinero en dólares o en euros lo tengas guardado en una cuenta Hacienda no no se da cuenta y cinco años después lo sacas aprescrito evidentemente te van a tocar la narices pues seguro pero aprescrito no pueden hacer absolutamente nada en teoría vale si tienes un buen abogado y un buen gestor no podrán hacer nada si eres un pingado de la calle te meterán miedo y pues ya sabéis lo que pasa ¿no? lo de siempre pero no puedes convertirlo a euros y pasarlo a una cuenta corriente sin explicaciones como tal y como pones aquí vale te he dicho que te iba a contestar en el vídeo porque creo que es importante sobre todo porque es una muy buena pregunta y que la gente debe de saber si tú tienes un bitcoin comprado o minado del 2011 del 2012 del 2013 da igual cuando sea si tú lo vendes ahora la permuta es ahora con lo cual si es en 2024 en la declaración del 25 pues tacatás ¿vale? todo esto son obligaciones de un ciudadano habrá ciudadanos que por los motivos que sean no las cumplan y un ciudadano es que sí eso ya es una cuestión de cada uno que lo tengas que hacer no quiere decir que lo hagas eso ya vuelvo a repetir es una cuestión de cada uno pero obligado obligado por ley estás ¿vale? y esa es la realidad te guste o no te guste en fin dice o al menos usarlo como dije intercambiando bitcoin por algo en el momento que tú intercambias bitcoin por algo lo estás permutando hay un beneficio o una pérdida las pérdidas también hay obligación de declararlas cuidado no nos equivoquemos no, no es que yo como perdí ya, ya si tú has tenido esas criptomonedas no has declarado los saldos y encima has perdido todavía puedes perder más eso es la realidad lo que te cuenten es otra cosa en fin chicos, chicas lo que digo siempre invertir con mucha cautela guardar liquidez y que la paciencia se acompañe chao, chao chao, chao Gracias por ver el video.